Voy a pedir su mano Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el mar Y voy a ser tu traje novia con hojas de platana Y voy a pedir mi mano viene Vamos a sonar unos palos para que me quieras por siempre Que tu amor sea verdadero para que me quieras Ay, quiero a pedir mi mano viene Vamos a sonar unos palos para que me quieras por siempre Voy a prender mi lucero Que me quieras, ay, voy a pedir mi mano viene Y cuando tenga tu permiso voy a volar los de azul Para buscar arriba el pico el nido que quieras tú Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el mar Y voy a ser tu traje novia con hojas de platana Y acariciarte en la mañana y arroparte con el sol Y desvestir a los guándules para alimentar el amor Y voy a pedir mi mano viene Vamos a sonar unos palos para que me quieras por siempre Que tu amor sea verdadero para que me quieras Ay, quiero a pedir mi mano viene Vamos a sonar unos palos para que me quieras por siempre Voy a prender mi lucero Para que me quieras, ay, quiero a pedir mi mano viene Música Música Y de pedir mi mano viene Vamos a sonar unos palos para que me quieras por siempre Que tu amor sea verdadero para que me quieras Ay, quiero a pedir mi mano viene Vamos a sonar unos palos para que me quieras por siempre Voy a prender mi lucero Para que me quieras, ay, quiero a pedir mi mano viene Música 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 Música